¿Por qué? Cuando ya... 4 y 4. ¿Pero ese está puesto ya o no? Nuevo jugador. ¿Quién es el? ¿Quién es el? ¡Qué chula! Joder, ya empezamos. ¿Cómo me pones... ¿Cómo me pones el... el merced? ¡Maldita! Tenías... Tenías que haber puesto el lote. Esa maravilla del ingeniería. No, no, no. No, no. No, no. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué caro!